Y por eso los grandes amores de muchos colores me buscan a mí. Al celebrar la onceava semana de salud para gente grande, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social invitó a la población a cambiar sus hábitos para que al llegar a la tercera edad, ésta sea saludable. El interés del Instituto Mexicano del Seguro Social en que desde jóvenes y desde adultos tengamos prácticas saludables pues para llegar a una vejez pues lo más saludable posible y que abatamos pues lo que son el mal de nuestro siglo que es diabetes, que es hipertensión, que son enfermedades crónico-degenerativas pues para tener, repito, una vida de adulto mayor pues saludable. Serán diversas las actividades que las autoridades de salud realizarán en esta semana que lleva como eslogan para que los adultos mayores envejezcan saludablemente. Parte de las acciones preventivas que realizamos normalmente como toma de presión arterial, como detección y medición de glucosa, detección también de algunas otras enfermedades pues son actividades recreativas, son actividades lúdicas, pues todo en favor del adulto mayor. Dado que la diabetes mellitus ocupa el primer lugar de muertes o convocan a comer saludablemente y hacer ejercicio. Nunca es tarde para iniciar con una vida saludable, pues que los adultos mayores que jamás han hecho ejercicio pues que se activen, que caminen, que cambien sus hábitos de alimentación y que acudan a las instituciones no solo del Seguro Social sino de todo el sector salud como la Secretaría, como el Issste, pues en los módulos de medicina preventiva pues para que les hagan sus detecciones y les den ahora sí su cartilla y que les lean la cartilla de qué es lo que deben y qué es lo que no deben de hacer. La recomendación para las personas que aún no llegan a la tercera edad es que cambien sus hábitos alimenticios y hagan deporte. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.